Aquí comienza Sonido Nacional, sesiones de música chilena en vivo. Por aproximadamente una hora conversaremos y escucharemos a los músicos de este territorio en... Sonido Nacional, séptima temporada. Bienvenidos. Hola amigos, muy bienvenidos a una nueva sesión en vivo de Sonido Nacional, La Casa de los Músicos Chilenos. Y hoy vamos a estar revisando la vida, la música y toda la obra de un Valdiviano. Pero antes quiero decirles que soy Milton Wittelbeck y estamos muy contentos de hoy culminar este ciclo de ocho sesiones que tuvimos acá desde el corazón de la ciudad de Valdivia. Estando aquí en Espacio en Construcción, a quien también tengo que agradecer a Nicolás Viscupovich por habernos abierto su casa y poder traer toda la música valdiviana que ha salido de una u otra manera a todo el mundo a través de las ondas radiales, a través de las señales de internet. Para que muchos más conozcan esta vitrina musical que se llama Sonido Nacional. Les recuerdo que esta fue nuestra séptima temporada y fue un proyecto que fue financiado por el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Convocatoria 2020. Nos estás escuchando también a través del 90.1 Radio Watch, también en FM Pulso, en Lanco, en el 93.3. Y también quiero enviar un saludo a Fernando, que es el que sacó al aire todas estas ediciones allá en la ciudad de Lanco. También mi radio, en Paiaco, en el 90.5 FM. Y sin más preámbulos, quiero presentarles al artista que nos acompaña este día. Un valdiviano que tiene 35 años y que a partir de los 12 años estuvo comenzando a hacer música. Nos ha contagiado con sus canciones, hemos conocido muchas bandas y proyectos donde él ha participado. Y cada uno de ellos ha sido excelente. Así que, sin más preámbulos, bienvenido Freddy Góngora. ¿Cómo estás? Hola Milton, bien bien, gracias. Es una alegría para mí poder estar contigo en esta última sesión de Sonido Nacional, la sesión número 8. Así que vamos a conocer de ti y de la música. Vamos a ir cantando primero y de ahí vamos a ir conversando, ¿te parece? Vale, justamente voy a cantar una canción que habla un poco de mi vida. Se llama Radiografía, así que para ustedes, dice así. Tuve que olvidarme de verte y tuve que dejarme de llorar. No es como la historia comenzó, pero sé bien cómo va a terminar. Y tuve que olvidarme de verte, que tuve que dejarme de llorar. Ahora nuestras vidas están divididas, pronto nos volveremos a encontrar. Cuando me llegó el amor, yo era un adolescente sin problema. Me gustaba el básquetbol, no sé qué más, no sabía nada más. No caí en las garras del sistema, un beso con lengua, mi ambición. Lo reto de mi madre, mi conciencia. Y la verdad es que nunca tuve miedo, siempre tuve a mi guerrero. Y aunque me creía de acero, me rompía en el silencio. Y así me pasé la vida, maullándole a los perros. Hasta que llegaste tú y me hiciste de nuevo. Pero tuve que olvidarme de verte, que tuve que dejarme de llorar. No es como la historia comenzó, pero sé bien cómo va a terminar. Y tuve que olvidarme de verte, que tuve que dejarme de llorar. Ahora nuestras vidas están divididas, pronto nos volveremos a encontrar. Si a un día te extraño y al otro no, sé qué son las facetas del desamor. Si salgo con otra, si tomo ron, veneno en las venas y qué sé yo. Tengo tu foto sobre mi cabeza, si no te ladro es porque no tengo prisa. Ando tranquilo buscando una brisa, voy a intentarlo de forma distinta. Y es que nunca tuve miedo, siempre tuve a mi guerrero. Y aunque me creía de acero, me rompía en el silencio. Y así me pasé la vida, maullándole a los perros. Hasta que llegaste tú y me hiciste de nuevo. Pero tuve que olvidarme de verte, que tuve que dejarme de llorar. No es como la historia comenzó, pero sé bien cómo va a terminar. Y tuve que olvidarme de verte, que tuve que dejarme de llorar. Ahora nuestras vidas están divididas, pronto nos volveremos a hablar. Muy bien, bien Freddy. Es Freddy Góngora aquí en Sonido Nacional. Freddy, remontémonos a tus comienzos, a cuando comenzaste con Nativo. Cuéntanos un poco de ese proyecto. Yo partí, mi primer acercamiento a la música fue en el colegio. Con un profe que tuvo la iniciativa de hacer un taller de guitarra. ¿Qué escuela está ahí acá? Estaba en la escuela metodista, en el colegio que está cerca de donde yo vivo. Y este profesor nos incentivó a varios alumnos de diferentes cursos, niveles. Empezar a conocer la guitarra, en la casa de mi primo había una guitarra, entonces yo me la robaba para ir a clase. Y claro, ahí fui aprendiendo mis primeros acordes, me acuerdo, el Barrido del Sol de los Tres, tratando de sacar Los Prisioneros. ¿Tú lo hiciste bajo toda esa música de Los Tres, Los Prisioneros? Claro. Me acuerdo del disco de Shakira también, un disco, el primer disco, me acuerdo del Fome de los Tres. Yo tratando de sacar esos temas, me costaba un montón. Estamos hablando de año 98, de ahí para adelante, ¿no? 2000. Sí, más o menos, 97 por ahí, 97, 98. Después salió Tiro de Gracia, me acuerdo, y después cuando yo ya era más adolescente, vino toda una ola de música que le llamaban New Metal, donde estaba, bueno, el Invisky, todavía en hartos grupos que eran bien honderos que mezclaban el rock con el rap. Sí. Entonces ahí yo me metí como en ese estilo y formé una banda que se llamaba Nativo, con mis amigos con los que aprendí a tocar prácticamente. Que hoy en día se llaman Unión a todo esto. O sea, los antecesores de Unión eran Nativos. Claro, éramos más, y tocábamos con percusiones latinas, le buscábamos una identidad. ¿Esa era la época del liceo o qué? En la época del liceo. Yo estaba en cuarto medio, me parece mucho, cuarto medio, y después, cuando salí del colegio, seguimos tocando. Y de ahí, bueno, el proyecto nos dio, creo que grabamos un tema, me parece mucho. Y por ahí de andar esa grabación. ¿En esa época dónde grababan acá en Valdía? Ese lo grabamos en una radio que se llama FM Siempre. Ah, claro, exactamente. Allá tuvimos la suerte que un amigo tenía el contacto y de repente, oye, quieren... Eso Rubén Darío, ¿no? Rubén Darío, justamente. ¿Quieren grabar un tema? Y nosotros ya, al tiro. Y fue como el mismo día grabamos el tema. Andábamos con la... Me acuerdo en esos años, andábamos con la batería en un carrito de gas, ¿cachai? En una carretilla, llevándonos equipos para allá. Súper glamoroso. Súper glamoroso. Porque era relativamente cerca. Justo el papá de un amigo no estaba, el que tenía auto no podía. Entonces, llevando la batería en una carretilla, me acuerdo. No, pero lindos recuerdos de... Qué bueno saber también esos procesos, porque sin duda ninguna banda ha nacido en cuna de oro, ¿cierto? Pero esos procesos nos hacen como ir el camino del guerrero y pasar por todo eso. Y eso es crecer, es tener madurez también ya en otras etapas de la música. Freddy, vamos a la música. ¿Qué podemos cantar ahora? Ahora voy a tocar un tema que sale en el disco que yo tengo, que está en Spotify. Lo pueden buscar. Freddy Góngora, se llama Boom Paraíso el disco. Es un disco que grabé en vivo. Y esta canción se llama Submarino. Y es así. Desde siempre que yo soy aventurero. Y que sueño convivir cerca del mar. Una casita pequeña, bien, bien lejos. De todo lo que me carga en la ciudad. Que me deje ver el sol sin pestañear. Poner en el techo mi cama, hacer el amor con las plantas. Oye, eso sí, me encanta. Leaves marihuana submarino escuchando love songs. Leaves marihuana submarino escuchando love songs. Oh, yeah, marihuana submarino escuchando love songs. Y es verdad que te vas a la acera verdadera la ciudad. Y es verdad que te vas a la acera. I saw a birdie es mi amigo Oh yeah, yeah, él me sigue Todo el tiempo, hey Live marihuana submarino escuchando love songs Live marihuana submarino escuchando love songs Oh yeah, marihuana submarino escuchando love songs Y es verdad que te vas a la sfera verdadera en la ciudad Why, 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 why Why, 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 why Arrhythm, 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 Arrhythm Yeah, yeah Papá, y si me voy, de la ciudad mejor. ¡Bravo, bravo! Es Frey de Góngara en Sonido Nacional. Frey, debo decirte que admiro tu capacidad de componer innatamente. O sea, yo sé que para ti tomas el instrumento, tomas una melodía en tu cabeza y empiezas a componer. ¿Cuándo descubriste tú ese superpoder que tenías desarrollado en ti? Bueno, fue después justamente de haber pasado por esta etapa que te contaba de Nativo, que agarré la guitarra de nuevo, porque cuando yo tocaba con Nativo solamente cantaba y por ahí ensayábamos covers, trataba de escribir letras, pero no era lo mismo que componer una canción, digamos, música y letra, digamos. Entonces, ahí fue donde tomé la guitarra y un día estaba intentando crear una melodía en mi cabeza. Después tomé el instrumento y le encontré los acordes y creé la primera canción, digamos, compuesta por mí, que se llama Narcótica, que es un tema de Panorama. ¿Me recuerdas esa canción? Ya, pues ese fue el primer tema que yo hice así completo, digamos, en cuanto a letra y composición. Y de ahí no paré más. De ahí descubrí que podía, obviamente, como estaba partiendo con muchas limitaciones, de pronto no era el mejor guitarrista para hacer los acordes, digamos, pero por eso tenía banda. Entonces, los chicos, yo, digamos, creaba las canciones siempre en mi cabeza y después las traspasábamos. Y Panorama, estamos hablando del año 2010 por ahí, ¿no? 2010. ¿Cómo parte la historia? El 2009 partió Panorama, claro. El 2010 fue, digamos, el apogeo de la banda acá en Valdivia. Estuvimos por Santiago. Pero tuvieron un apogeo a nivel nacional y sonaron en MTV también, ¿no? En MTV, sí. Bueno, pasaron hartas cosas con esa banda. Ganamos dos premios nacionales también. Estuvieron sonando en Rock and Pop. En Rock and Pop, justamente, con La Vida Está Loca, si me acuerdo. No, fue una banda que igual a mí me entregó muchas cosas. De hecho, el hecho de dedicarme a la música, yo creo, y seguir en el camino, gran parte se lo debo a esa banda. Porque una banda con ese nivel de proyección internacional, porque no estamos hablando de una banda que estaba sonando solamente en Chile, sino que también tenía una proyección internacional, deja de sonar y dejan de juntarse. Entonces, ¿qué pasa en eso, Freddy? Bueno, hubieron varios problemas personales, digamos, dentro del grupo. Siempre es difícil lidiar con más gente. Sobre todo cuando de repente pasaste de ser nadie a un tipo conocido, ¿caste? Exacto. Los egos, por ahí, igual éramos re chicos. Yo me acuerdo de haber tenido 21. Los chicos andaban como por los... Había... El más chico tenía como 17, 18 años. Entonces, en ese momento yo creo que nos faltó, digamos, tener la madurez para poder aterrizar el proyecto y poder seguir. Y quizás, bueno, hasta el día de hoy podríamos seguir. De hecho, ahora estamos volviendo a conversar ahí. Qué bueno. Qué bueno. Ya más maduros, ¿cierto? Claro. Pero bien. Oye, dentro de las canciones que tú has hecho en todos estos años, ¿cuál es la que más te gusta? A mí me gusta... Pucha, tengo varias. A ver. ¿Qué es la preferida? De Combo Chabela me gusta mucho una que se llama Tamacochi. Ya. Yo sé que tú la conoces porque tú tocaste en ese tema. Me encanta, me encanta. Tú grabaste ese tema. Ese es mi tema favorito, yo creo, de todo. Por el tema de la letra, igual. Y súper romántico para las melodías, pero también tus letras dicen mucho. O sea, creo que más de alguna polémica has tenido en alguna parte, ¿no? Sí, nos han censurado a veces en ciertos conciertos. Nos han pedido que no toquemos ciertos temas. Con Combo Chabela estoy hablando. Y también es el sello a la banda, entonces hemos tenido varios inconvenientes. De repente decimos, ¿para qué nos invitan entonces si no nos dejan cantar o decir lo que queremos decir? Porque igual, obviamente, en el país pasan cosas y uno, como buen nieto de la Violeta Barra, no se puede callar tampoco y tiene que denunciar. Pero la música, ocuparla también de diferentes formas, digamos. Exacto, y aprovechar el micrófono, ¿no? Claro, justamente. Oye, vamos a la música, Freddy, y después vamos a estar hablando también de Violeta Barra porque estuviste también en una gira acá en la región de los ríos, cantando e interpretando las canciones de Violeta Barra. Pero vamos a la música y después conversamos. Vamos a la música. Esta canción se la escribía Gustavo Gatica. Ya. Se llama Yo no regalé mis ojos. Dice así. Yo no regalé mis ojos. Ellos me lo han robado. Yo no quise ser un mártir, ni presa de ni un estado, porque en esta gran ciudad la esperanza es dignidad. He pasado lo imposible, pero no desde un altar. Y ahora ya no tengo miedo, tengo alas para el vuelo. Ese será mi consuelo y en las sombras venceremos. Yo no quise que me amaran, ni que me canonizaran. Llorando agua salada, soy un preso de la nada. Y porque en esta gran ciudad la esperanza es dignidad. He pasado lo imposible, pero no desde un altar. Y ahora ya no tengo miedo, tengo alas para el vuelo. Ese será mi consuelo y en las sombras. Venceremos. Venceremos. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Yo no regalé mis ojos. Ellos me lo han robado. Yo no quise ser un mártir. Ni presa de ni un estado, porque en esta cruel ciudad la esperanza es dignidad. He pisado lo imposible, pero no desde un altar. Y ahora ya no tengo miedo, tengo alas para el vuelo. Ese será mi consuelo y en las sombras. Oh, 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 oh. Venceremos. Oh, 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 oh. Guayo, guayo. Excelente Yo no regalé mis ojos Con Freddy Góngora Aquí en Sonido Nacional La casa de los músicos chilenos Freddy, dejamos rebotando ahí Lo de que fue la gira Del concierto de Violeta Parra, ¿cierto? Cuéntanos la experiencia que tuviste ahí Interpretando Cuéntanos qué canciones hiciste y todo eso Bueno, a mí me tocó interpretar Volver a los 17 ¿Una versión tuya o era de un arreglo? Era un arreglo de un director No recuerdo el nombre De la persona, pero hizo un arreglo Maravilloso De todas las canciones De Violeta En versión filarmónica ¿Hiciste registro de eso, Freddy? Mira, hubo un registro Pero la verdad no sé Qué habrá pasado con el registro Porque se perdió Aparentemente Yo en lo personal No tomé Precauciones de registrarlo Porque pensé que iba a estar En el material En algún momento se habló De que iba a haber un video Y todo No sé en qué habrá quedado eso Lamentablemente No se supo más Ojalá que se Volviera a hacer Quizás No contigo Con otros músicos Quizás Pero sería genial Porque fue un lindo homenaje A Violeta Parra Ella cumplía 100 años Fue el año 2017 Y a mí me tocó Volver a los 17 Me tocó Arauco tiene una pena Me parece Y al final Cantábamos todos juntos Gracias a la vida Recorrimos Todas las comunas Las 12 comunas De la región Con la orquesta Fue una experiencia Enriquecedora Y súper Súper pro Igual estar en un nivel Me acuerdo que estaba Bueno Estaba Miguel de Sexual Democracia Carolina Miss También Camilo Eque Miguel de La Teruca También Y varios otros más Que hicimos Éramos un grupo Más o menos Grande De vocalistas De bandas Digamos Que se unió Con este mundo Que es el mundo más docto Que casi nunca pasa Casi nunca Y cuando pasa Pasan cosas maravillosas Porque Pero siempre están Son como dos mundos Que no se topan mucho Por lo general Y de ahí Lograron hacer Que estos dos mundos Se unieran ¿Cierto? Y confluyeran En algo tan lindo Que fue la gira Mira que bueno Oye cuéntanos de Bueno Aparte de toda tu Tu carrera La etapa que tú hiciste Arthur Reggae Era como El personaje Tu nombre era Ah cuando Alquimedes Alquimedes Cuando estaba así Ahí hicimos El disco Boom Paraíso De hecho Donde estaba Submarino Marihuana Fue una etapa Igual ¿Y esa etapa Era puro Reggae o qué? No, no Tenía Reggae Tenía Bossa Nova Tenía Otros Varios estilos Tenía Cumbia también Ese disco Tiene Lo pueden encontrar En Spotify Tiene ocho temas Y de ahí Bueno Varios de los que están acá Van a ser parte De un segundo disco Donde voy a Mezclar más estilos Todavía Y tratar ahí de Oye ¿Y en qué momento Llegaste a la cumbia Freddy? Bueno La cumbia llegué Por 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 Dino Barrientos Que fue Que me Me reclutó Para formar una banda Que quería Hacer acá en Valdía Me acuerdo que Influenciaba igual Porque estaba La Teruca Me acuerdo en ese caso Y era la única banda Que había Entonces Él me dijo Oye ¿Por qué no hacemos un grupo? Y yo dije Ya Démosle Y Y ahí yo Nunca había hecho una cumbia No entendía mucho el lenguaje Tuve que ponerme a estudiar Digamos Prácticamente Escuchar Harta Harta música Y descubrí Que la cumbia Bueno Es Parte del folclor colombiano Y latinoamericano Que Que llegó de África Que lo trajeron Los esclavos Que se mezcló Con los indígenas Y de ahí Nace la cumbia Y tiene una historia Súper linda Claro Entonces Ahí yo Como que Descubrí igual Una raíz Que Que podía explotar Y de la cual Podría también Colgar Un mensaje Entonces De ahí Nace como Este interés De querer ocupar Como la cumbia Llega Tan masivamente A A Muchos hogares A muchas casas Decir cosas Con este ritmo Era como algo nuevo Entonces Lo hicimos 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 un disco El canto de todos los pueblos Con Combo Chabela Que fue un disco Que fue premiado Igual Un premio pulsar Y Ahí mezclamos Igual otros estilos No solamente cumbia Pero principalmente El esqueleto La columna vertebral Es la cumbia En Combo Chabela Bueno De la cumbia Y de Combo Chabela Vamos a conversar Después de la siguiente canción Que vamos a cantar Ahora voy a cantar un tema Bueno Me voy a pasar a la guitarra Que es mi otro instrumento El primer instrumento Que A ver Si me Si me ayuda Pásame acá El ukelele Esta canción Se llama Los animales Los animales Tienen instintos Naturales Parece que Dios los domina El amor Parece que Es mejor No No Yo solo Quiero Tener un corazón Sincero Parece que Me está ganando El amor Pero Qué sensación Quiero poder Poder Decirle al viento Todos mis secretos Como los pájaros De mi jardín Quiero poder Quiero poder Poder Decirle al viento Todo lo Que siento Como los perros Que andan Por ahí Los animales Tienen instintos Naturales Parece que Dios los domina El amor Parece que Parece que es mejor Parece que es mejor Yo solo quiero Tener un corazón Sincero Parece que me está Ganando el amor Pero Pero qué sensación Oh Yeah Quiero poder Quiero poder Poder Decirle al viento Todo lo Como los pájaros De mi jardín Quiero poder Quiero poder 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 Decirle al viento Todo lo Que siento Como los perros Que andan Por ahí Por ahí Yeah Los animales tienen instintos naturales Parece que ellos los domina el amor Pero qué sensación Bien, Los Animales con Freddy Góngora Aquí en Sonido Nacional La Casa de los Músicos Chilenos En su séptima temporada Hoy cerrando este ciclo de ocho programas Especiales en vivo Con sesiones de música Y hoy día cerrando Con este broche de oro junto a Freddy Góngora Freddy, sigamos con la música ¿Qué vamos a cantar? Vamos con otra canción que se llama Los Barcos Que también es una canción nueva Que pretendo obviamente Grabar en un disco Prontamente Y dice más o menos así Oye Los barcos De mis pensamientos Naufragan entre tu silueta Que viste de nada Camino por la sala No me va a llamar No le interesó No me va a llamar Y dicen que todos tenemos un ciclo Y que el arquitecto nos pone en su sitio Si nazco de nuevo Y si soy chiquitito Que sea mi madre Y estemos juntitos Porque las historias de amor Porque las historias de amor No se cortan Ya lo dijo Drexler Todo se transforma Si vuelves que sea Porque tú quisiste Yo no voy a buscarte En tu escondite ¿Y adónde estás? ¿Y adónde estás? ¿Y adónde vas? ¿Y adónde vas? No, no, no Oye No, no, no Oye Na, na, na Y si te vas a ir de aquí Bien, los barcos junto a Freddy Góngora aquí en Sonido Nacional Freddy, cuéntanos de tu nueva producción, lo que estás preparando, para cuándo, cómo lo vas a hacer, dónde lo vas a grabar Me vas a invitar a tocar De más, pues vamos a ver, mira, estoy ahora armando la lista de los temas Tengo varias canciones que me gustaría que estuvieran en el disco Pero bueno, no se puede, de pronto uno tiene que seleccionar y en ese periodo estoy Mira, financiamiento para grabarlo no tengo porque, bueno, como todos saben, hay que postular a proyectos A veces a uno no le va bien Y es mi caso, no me fue bien con el proyecto que postulé Y voy a tener que grabarlo de alguna forma, me endeudaré, no sé cómo lo voy a hacer Pero lo voy a tener, yo espero, ahora a fin de año, tenerlo ya grabado, digamos, y listo para promocionar Súper rápido Sí, es que la verdad, estaba pensando, estoy en una encrucijada, si hacerlo con una banda, digamos, grande, en batería, bajo, como estoy acostumbrado a hacerlo O minimalista Entonces estoy entre ese mundo, entre tomar la decisión rápido de hacerlo una guitarra y teclado y fondito, algo lindo O de lleno una banda con saxo y cosas así Porque tengo muchos arreglos en la cabeza, entonces de repente no Para aterrizarlo me gustaría quizás a lo mejor trabajar con algún productor que me oriente para donde llevarlo, creo yo Buenísimo, y te felicito por estar con esas garras, yo sé que no siempre están los financiamientos y tampoco el apoyo Y yo creo que eso es algo que todos, de repente, nos estamos faltos de apoyo, ¿cierto? Pero imagínate, acá tenemos esta vitrina para poder promocionar tu música Espacios así como estamos hoy día abriendo nosotros Son los que siguen faltando Los que tenemos que ir generando Cada uno de nosotros los que estamos metidos en la música Sí, y bueno, y hacer recordar que Sonido Nacional lleva, ¿cuántos años? Esta es la octava temporada, séptima temporada Séptima temporada, bueno, partió Ricardo, Ricardo Nuña El mismo equipo Seguimos con Carmen Gloria, Virginia Y para nosotros, bueno, yo he estado en casi todas las temporadas Para mí es un agrado que hagan estas instancias que existan Sonido Nacional, es una marca ya registrada y que ha tirado para arriba un montón de proyectos Así que igual agradecerte a ti, Milton, la invitación Y agradecer también el espacio acá, un espacio en construcción Está todo muy bonito Y se están haciendo las cosas bien, porque eso es lo importante Me recuerdo de la primera temporada de Sonido Nacional, allá por el 2012 Grabamos contigo una sesión Y una de las canciones que quedó dentro de la programación en la parrilla Era El Derecho de Vivir en Paz, de Víctor Ah, de Víctor Jara Y la versión tuya era muy buena Buena, buena Así que por ahí debemos de tenerla escondida dentro de nuestro registro ¿Vamos a la música? Vamos a la música ¿Qué vamos a cantar? Voy a ir con una canción que se llama Satélite Démosle, es Freddy Góngora, acá en Sonido Nacional El cielo se acostó en mi cama y me desveló Miro sobre el techo de mi abuelo Entre flores secas de ciruelo Guay, ay Abril entre nosotros llegó a su final Como una epifanía flor primaveral Tan tropical Tan tropical Me hace creer que esto es verdad Un satélite en tus manos Un gigante sin bajar los brazos Diez meses de invierno por dos de verano Una perla al sur del mundo En tus piernas se ha refugiado Tu risa Que es puente entre tus ojos de almendras Que es puente entre tus ojos de almendras Eso que me hacían responder A todas las preguntas de las materias de inglés Que es puente entre tus ojos de almendras No tengo más refugio que esta canción Que es una ventanita hacia mi corazón Pa' que entre el sol Y seque este dolor Un satélite en tus manos Un gigante sin bajar los brazos Diez meses de invierno por dos de verano Una selva al sur del mundo En tu pelo se ha refugiado Un satélite Un satélite Un satélite Un satélite Baby Un satélite, un satélite Un satélite, un satélite Un satélite, un satélite Un satélite, un satélite o no bien, satélite con Freddy Góngora Freddy, sé que en un par de semanas más es el retorno de Combo Chabela el retorno, así es cuéntanos más de, esto es el 10 de diciembre, ¿cierto? esto va a ser el 10 de diciembre en el Teatro Lord Cochran, Teatro Municipal ya estamos ensayando estamos con temas nuevos también, sí, mira sí, estamos tratando de adaptar el show que teníamos antiguo, hay un disco que se llama Rapamá que fue uno en vivo que sacamos estamos, bueno, calcando ese show, ese fue grabado en La Unión, ¿no? no, ese fue grabado en Temuco en un festival mapuche que se llama Rapamáqueo justamente y son alrededor de 13 canciones nosotros queremos tocar 20 ese día así que te advierto un show generoso un show generoso mire que me manda la lista te voy a mandar la lista hoy día mismo yo creo va a estar va a estar bueno yo creo va a estar bueno porque tenemos el escenario para nosotros los tiempos para nosotros igual hemos estado ensayando como empezar de cero como conversábamos previo al programa y es que prácticamente por el tema de la pandemia nos tuvo a cada uno en lo suyo y los tiró al piso porque en un momento vimos a través de redes sociales que se acabó con Bochabela que ya no seguían y que hasta ahí llegaba la aventura que habían creado pero hoy con mucha alegría recibimos la noticia de que están de regreso sí bueno fue igual una pataleta más que más que otra cosa así le pusimos de hecho la pataleta ya pasó y hay que darle en este contexto que ya sabría un poco más la gente digamos nosotros pasamos de tocar bueno en ese tiempo vivíamos de la música tocábamos todos los fines de semana a no tocar nada a estar encerrados fue igual bien traumático bien heavy bien heavy para los artistas los técnicos para el mundo del espectáculo en sí yo creo que bueno para todas las personas en realidad fue súper súper crudo y ahora estar volviendo igual es como un niño que vuelve a aprender a caminar está contento me imagino sí contento con ganas de seguir enseñando con hartas ganas de de tocar de que llegue de que llegue el día para salir al escenario y romperla bueno los invitamos a todos los amigos que nos están viendo 10 de diciembre a qué hora va a ser Feri creo que a las 20 horas Teatro 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 Corcoran las entradas las encuentras en pasline.com ahí está bueno en nuestras redes sociales Combo Chabela Instagram Combo Chabela Facebook pueden encontrar los links para comprar la entrada y asegúrense porque ya hemos vendido creo que más del 40% vamos por ahí fantástico todos los días se venden entraditas así que queda un casi dos o tres semanas cierto para poder estar en ese concierto así que hay que repletar el Lord Corcoran oye Freddy nos quedan dos canciones qué vamos a escuchar mira voy a tocar un tema que que se llama perro que que le compuse un perro que tuve cuando cuando era más más chico que bueno como todos los animales a veces nos marcan cierto este perro me dejó una una marca muy profunda yo nunca lo lo voy a olvidar y le compuse este tema así que este temita dice así y yo tenía un perro mi perro 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 era callejero mi perro 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 yo tenía un perro mi perro 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 no sé si yo lo encontré o él me encontró oye me man te voy a contar ahora la historia de un can que llegó solito por la calle principal tenía un tatuaje en el cuello tuvo que aprender a hablar con los humanos de estos tiempos morder la rueda en movimiento ay mueve tu colita para que yo pueda ver y esa patita que ahora te hacen recorrer en mi corazón que no para de llover en tu ser es dura la vida es una aventura malos y buenos momentos no hay duda de que tú eres la cura en estos tiempos inciertos es dura la vida es una aventura malos y buenos momentos no hay duda de que tú eres la cura en estos tiempos inciertos ay se fue despacito como durmiendo despertó en los brazos del gran arquitecto hay mi rumbero compañero cuanto te quiero yo tenía un perro 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 y yo tenía un perro 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 y no sé si yo lo encontré o él me encontró óyeme man óyeme man óyeme man y cómo se llamaba el perro se llamaba gargamel gargamel me imagino por los pitufos por los pitufos justamente oye yo tengo el privilegio de conocer tu hijo tiene un gran talento al nivel del tuyo él compone o no si está empezando a jugar un poco a componer está ahí tratando de o sea si yo toco unos acordes él sabe que melodía hacer encima por ejemplo mira tiene oído para poder juguetear juguetear y escribir escribe cosas y canta en el en la última canción que grabaron con Bochabela exactamente en la canción Las Esferas de Dragón sí justamente ahí está él canta una parte del tema un featuring que bueno yo como dije voy a cumplir su sueño a lo mejor cuando sea grande la vergüenza como a todos los niños que lo hacen cantar los chicos pero bien lo pasó bien le gusta el tema le gusta la banda él es fan de con Bochabela y nada bueno él tiene su su carrera ya ya empezó va a festivales ya está a festivales claro eso te dice y gana gana los lugares por ahí anda canturreando así que bien que le gusta la música oye vamos a la última canción que es lo único que no has conseguido como dice la canción zafarme del hilo de un vestido muy bien vamos a la música y no consigo zafarme del hilo zafarme del hilo de tu vestido nadie me dijo que era así que eres un delirio sálvame y si te sigo perdóname por ser tan obsesivo un poco masoquista como ve aunque tú lo eres también luna 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 misteriosa déjame encontrar ese punto que te excitaría al besar dices que me quieres pero la verdad es que tú me odias y que nos hacemos mal como alejarme no lo sé en que se ha convertido tu querer carpe noctem carpe diem no y no consigo zafarme del hilo zafarme del hilo de tu vestido nadie me dijo que era así querer un delirio sálvame no y si te sigo perdóname por ser tan obsesivo un poco masoquista un poco masoquista como ve aunque tú lo eres también luna 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 No, no, no No, no, no Yeah Freddy Góngora Qué mejor que terminar este ciclo De sonido nacional junto A este músico valdiviano Creador Y de verdad que nos emociona Poder cerrar este ciclo Con un artista de la categoría De Freddy Góngora Estamos agradecidos, Freddy Por haber accedido a esta invitación Que te hicimos hace un par de semanas atrás Y tú eres ya parte de la casa Eres parte de Sonido Nacional Sí, pues muchas gracias Muy agradecido de que hayan creído En este proyecto Que todavía sigo en la música Y a veces, bueno, por alguna razón Varios amigos de tiempo Pretéritos, digamos Se apartaron Siguieron otros caminos Yo he tratado de seguir Y de mantenerme Ha sido difícil Pero en espacios Con espacios Como Sonido Nacional Yo creo que reafirma La carrera de muchos artistas Y reconocer también El trabajo que han hecho Durante todos estos años Porque todos estos años Le han dado bien duro A la música nacional Y sobre todo A la música local Así que de verdad Muchas, muchas, muchas gracias Y felicitarles por este espacio Gracias Freddy por haber estado Hoy día en este cierre De nuestra séptima temporada El capítulo número 8 Y me despido En el día de hoy Agradeciéndole a cada uno De ustedes que se conectaron A estas ocho sesiones En Sonido Nacional También agradecerle A cada uno de los medios Que retransmitieron Nuestras sesiones Como es Mi radio FM En Payaco Radio FM Pulso En Lanco Y también A toda la gente Que estuvo junto A nosotros Ahí en la Radio Watch Les recuerdo Que este es un proyecto Financiado por el Ministerio De las Culturas Las Artes El Patrimonio Convocatoria 2020 Agradecemos también A Nicolás Vizcopovich A todo su equipo Y también A todo el equipo De Sonido Nacional Que ha hecho posible Esta séptima temporada Esperamos encontrarnos Prontamente Con sesiones en vivo Y nuevamente Abriendo las vitrinas Para la música local Y la música nacional Un abrazo Me despido Soy Milton Vittelvik Y nos encontramos En una próxima temporada Chau chau Sonido Nacional Es un proyecto Financiado por el Ministerio De las Culturas Las Artes Y el Patrimonio A través del Fondo Para el Fomento De la Música Nacional Convocatoria 2020 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!